Amlo sobre fanático que acosó a su esposa, me sentí orgulloso, actuó con tranquilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy al momento en el que un hombre increpó a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en un vuelo comercial el pasado lunes, atribuyendo la conducta al desquiciamiento y enojo de los conservadores. En su conferencia de prensa matutina realizada hoy en Morelia, Michoacán, el presidente López Obrador se dijo orgulloso de la actitud de su esposa, le expresó su solidaridad y consideró que ese tipo de episodios son cuotas que se tienen que pagar, a veces hasta de humillación, cuando se está luchando por una transformación. Y añadió, es una cuestión doctrinaria, es una formación muy dogmática, muy cercana al fanatismo, la de los conservadores. Entonces, cuando hablé con ella por teléfono me dice, sentí que si decía algo y respondía, me podía golpear. El pasado lunes, Gutiérrez Müller fue abordada por una persona identificada como José Eduardo García, fanático y próximo a personalidades del PAN, en un vuelo comercial que la increpó con diferentes reclamos, especialmente en materia de libertad de expresión. El video del momento se viralizó, pero fue hasta hoy que el mandatario abordó el episodio. Lamento mucho que esto pase, pero es por lo que estamos llevando a cabo de buena fe, queremos el bien para México y para todo el pueblo. No odiamos a nadie y pensamos que es necesario un cambio verdadero, una transformación, que se debe desterrar la corrupción, que es lo que más ha dañado a México, porque es la causa principal de la pobreza, la miseria pública, la inseguridad y la violencia, dijo. El mandatario se explayó haciendo hincapié en la conducta de los conservadores, que son reaccionarios, a los que sin embargo llamó a respetar y no odiar. Pero están muy enojados, muy desquiciados los corruptos, porque ya no pueden robar a sus anchas como era antes, pero poco a poco van a ir entendiendo que esto ya cambió y no es lo mismo, dijo. Sobre su esposa agregó, Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones, sabe que tenemos que aceptar estas actitudes, nada más no caer en provocaciones. La vi en el video y me sentí orgulloso, porque actuó con tranquilidad, con calma. Lo vi muy descompuesto a este señor, porque se privan. Consideró que la agresividad es característica del conservadurismo, muy iracunda, frenética, descompuesta, de odio. Entonces, vamos todos a serenarnos, expresó. Informó Mr. Político, nos vemos el próximo video. Acerca de este incidente con mi esposa, pues expreso para ella toda mi solidaridad, mi apoyo, pero son cuotas que se tienen que pagar, a veces hasta de humillación, cuando se está luchando por una transformación. Lamento mucho que esto pase, pero es por lo que estamos llevando a cabo de buena fe. Queremos el bien para México y para todo el pueblo. No odiamos a nadie y pensamos que es necesario un cambio verdadero, una transformación, que se debe desterrar la corrupción, que es lo que más ha dañado a México. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la miseria pública, de la inseguridad, de la violencia. Entonces, es una transformación y esto, pues, se genera una reacción. Por eso se hablaba antes y podría seguirse aplicando, que los conservadores, pues, eran reaccionarios. Y las dos palabras hablan por sí mismas. Conservar, pues, mantener el estatus quo, que las cosas no cambien, que continúen los privilegios. Que continúe el régimen de corrupción. Y el reaccionario es el que está en contra de un cambio, de una reforma, de una transformación. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Bueno, todos, pues, debemos de respetarnos y no odiar. Pero están muy enojados, muy desquiciados los corruptos, porque ya no pueden robar a sus anchas, como era antes. Pero poco a poco van a ir entendiendo de que esto ya cambió, de que ya no es lo mismo. Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones. Y sabe que tenemos que aceptar estas actitudes, nada más no caer en provocaciones. La vi en el video y me sentí orgulloso, porque actuó con tranquilidad, con calma. Lo vi muy descompuesto a este señor, porque se privan. Al parecer hispanista. Es una cuestión doctrinaria. Es una formación muy dogmática, muy cercana al fanatismo. Entonces, cuando hablé con ella por teléfono, me dice, sentí que si decía algo, que si respondía, hasta me podía golpear. Dice, luego te platico. Pero entiendo esa actitud. Es muy característica del conservadurismo. Muy iracuna, frenética, descompuesta, de odio. Entonces, vamos todos, vamos a serenados. Nada más, nosotros no vamos a cambiar. Imagínense que yo a estas alturas diga, ya no quiero seguir adelante porque me acosan o porque me da miedo. Pues ya no puedo. Además, las ideas nunca mueren y lo más sublime de un ser humano es mantenerse con apego a principios, con apego a ideales. Entonces, no confrontarnos, mejor dicho, no enojarnos, ver la vida con optimismo, con alegría. Ayer hablé de eso. Antier, dije, gracias a la vida. Luchar por la vida y luchar también por el bienestar del pueblo y no sólo de nuestra generación, sino de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. y sí vale la pena hacerlo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Pero esto que estamos haciendo, claro que vale la pena. No echarnos para atrás, sino ir hacia adelante, lograr la transformación, consumar la obra de transformación de la vida pública de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.